Sabes, aquí estoy en mi cuarto otra vez en ti pensando Y tu en otro lugar, con quien la estarás pasando Te pediría que habláramos, pero no tiene caso Solo me lastimarás otra vez, la verdad es que yo paso No debí ni mirarte, no debí ni acercarme No debí ni hablarte, no debiste escucharme Si de amor no sentías, y solo era mentira Lo que tú me decías, puro mal me hacías No debí ni ilusionarme, no debí ni conocerte No debí ni enterrarme, siempre tuve mala suerte Entonces por qué me ilusioné, por qué me enamoré Si sabías que no me querías como yo te quería a ti Entonces por qué me ilusioné, por qué me enamoré Si sabías que no me querías como yo te quería a ti No debiste ilusionarme, no debí ni acercarme, no debí ni acercarme No debí ni conocerte, no debí ni conocerte No debí ni acercarme, no debí ni acercarme, no debí ni acercarme Sabías que no me querías como yo te quería a ti Entonces por qué me ilusioné, por qué me enamoré Si sabías que no me querías como yo te quería a ti ¿Entonces por qué me ilusioné? ¿Por qué me enamoré? Si sabías que no me querías como yo te quería a ti ¿Por qué me enamoré?